También el señor Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, y el señor José Bastón, presidente de Contenidos, sostuvieron un encuentro con la dirigencia del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, el Citatir. El señor Azcárraga destacó la entrega de los trabajadores, mientras que el señor Patricio Flores, dirigente nacional del sindicato, habló de la unidad de objetivos. Les pido que redoblemos los esfuerzos, porque sí creo que hay que apoyar hoy más que nunca y construir a este país. Es fundamental que defendamos esto, es fundamental que nos esforcemos a convencer a más gente que hay que trabajar por un México mejor, por una empresa mejor. Como les digo, estoy convencido de que este grupo de trabajo que me ha tocado dirigir desde el 97 es el mejor grupo de trabajo. Muy contento porque cada vez somos más. Lo que más suma a una compañía y lo que más suma a un país es gente positiva y gente que trabaja en equipo. Hemos sido capaces de, junto con la empresa, generar condiciones de manera tal que crezcamos todos juntos. Vamos en un mismo barco y tenemos que remar para donde mismo.